Iquique Televisión, con el auspicio de BTR. Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi, presenta... ITV Noticias. ITV Noticias. Si tuvieras que entregarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería...? Oye, si uno tiene todos los servicios con una misma compañía, ¿no te deberían premiar por eso? Oh, es muy tonto lo que estoy diciendo. Nada tonto. BTR ahora es móvil. Ahora si eres cliente triple pack BTR y contratas un plan móvil con BTR, le tienes llamadas ilimitadas desde tu teléfono fijo a todos los móviles BTR. BTR ahora es móvil. Móvil, como tenía que ser. Te mereces lo mejor del relajo, la entretención, la gastronomía y las compras. Te mereces Iquique. Te mereces ganar. Comprando con tus tarjetas o red compra en Mall Sofri y en todos los comercios de Iquique, podrás ganar 300 mil pesos diarios y cada mes un gran premio de 5 millones de pesos. Además, si compras en Mall Sofri, tienes doble opción de ganar. Hay más de 25 millones a repartir. En Provida me conocen y saben lo que necesitan. Siempre hay una oficina cerca. Yo tengo uno frente a mi casa. ¿Me alían de gente como yo? En 15 minutos me dieron mi pasión. ¿En 15 minutos? Sí, por eso sigo en Provida. ¿A quién no le gusta que lo te andan bien? Para que elijas la vida que quieres vivir, hoy Provida es una compañía MedLife, con la más completa atención a través de internet y la mayor red de oficinas establecidas en todo el país. Para estar cerca de ti toda la vida, Provida, una compañía MedLife. Esos fines que tiene el programa es ir a todos los lugares dentro de la región de Tarapacá. Me parece bien. Creo que es una bonita experiencia. Nosotros nunca habíamos participado ni tampoco habíamos estado en un evento así. Nuestra escuela tiene una orquesta infantil. Nuestros niños están aprendiendo. Entonces, esta actividad va a ser como una motivación. Coyahuasi, dentro de su política de buen vecino, se ha querido sumar trayendo cultura hacia las caletas. 21 años pasaron desde que fue promulgada la ley indígena en 1993, donde Chile reconoce a los descendientes de las agrupaciones que vivían en el territorio nacional desde tiempos precolombinos y además reconoce a nueve etnias como principales en el territorio chileno.